¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Banda Tierra Mojada! ¡Banda Tierra Mojada en concierto! Por cielo, mar y tierra, entre millones de personas Yo sabía que en algún lugar, de tantos que hay, estabas tú Cuando me besas me siento al millón, cuando me incito a pie toda razón Soy un animal que solo se preocupa por hacerte el amor ¡Banda Tierra Mojada! Descríbete conmigo, en una noche borraré lo que te hizo Voy a taparte con mis besos, todo el daño que te he hecho hasta su nombre Olvidarás, descríbete conmigo Grupo Ferrer de Oaxaca presenta Así que ponte atento, la fecha ya está en camino ¡Banda Tierra Mojada! La banda que estremecerá a San Vicente Lachisillo, sola de Vega, Oaxaca Tierra Mojada! La banda que estuviese de la fecha ¿Tierra Mojada? La banda que estuviese de la patina